Por un camino vas oyendo, sin que nadie te espante Sabiendo que tu vida es un ancho a ti, que tu ser te exigida Por un camino vas oyendo, sin que nadie te espante Sabiendo que tu vida es un ancho a ti, que tu ser te exigida Esas palmas hermanos, ahí está la familia Yionca, la familia Quispe Toledo Y dirigen a nuestro hermano Abel, gracias hermanos, gracias Mejor no hubiera conocido la doctrina de mi corazón Después de haber conocido la doctrina de mi corazón Después de haber conocido la doctrina de mi corazón Nuevamente de mi corazón Andarán por el mar Andarán por el mar La doctrina de mi corazón Andarán por el mar La doctrina de mi corazón Para haber conocido la doctrina de mi corazón La doctrina de mi corazón Esas palmas hermanos La alegría es inmenso Para nuestros hermanos Abel y Alicia La doctrina de mi corazón Andarán por el mar Andarán por el mar La doctrina de mi corazón Para haber conocido la doctrina de mi corazón La doctrina de mi corazón Andarán por el mar La doctrina de mi corazón La doctrina de mi corazón Andarán por el mar La doctrina de mi corazón Andarán por el mar Andarán por el mar La doctrina de mi corazón Andarán por el mar La doctrina de mi corazón Andarán por el mar La doctrina de mi corazón Andarán por el mar La doctrina de mi corazón Andarán por el mar Música Hay gente pecadora, corazón de piedra dura Música Hay gente pecadora, corazón de piedra Música Hay gente pecadora, corazón de piedra Música Música Para toda su vida hermanos Única vez en su vida Música Hasta cuando arruinosa Tendrás costa de burla Música Tendrás pensando en la doctrina Los pies van a dar besos de Dios Los pies van a dar besos de Dios Música Música Hasta cuando arruinosa Tendrás costa de burla Música Tendrás pensando en la doctrina Los pies van a dar besos de Dios Los pies van a dar besos de Dios Música 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 Todos cuando nos veremos En el tribunal de Cristo Música Todos seremos buscadas Por el Señor que llevamos 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 Música Música Todos juntos nos veremos Música 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 Música